¡Hola! Otro episodio de Unicornio Pantone. Les damos la bienvenida, estimado Gritario. Han pasado unos días y nosotros en papel de ambientalista seguimos con la misma ropa, seguimos con el mismo café y otra vez estamos aquí con mi estimado amigo Leonardo Bello siguiendo hablando de política. Leonardo. Amigo. Muchísimas gracias por estar. Nuevamente aquí estamos. Nuevamente. Nos habíamos quedado en la participación ciudadana. Ok. Sí. A ver, esta participación ciudadana en México, ¿tú cómo la procibes? Bueno, la sociedad en general, como te decía la vez pasada, ha ido perdiendo ciertos intereses, pero también creo que la sociedad mexicana, bueno, en el 2018 hubo mucha participación del electorado, pero también ha habido como, pues, ciertas decepciones porque, bueno, en el tema de promesas, de campaña y demás, pero bueno, pues ya la realidad es que, pues, ha habido como ciertas discrepancias, pero la sociedad mexicana creo yo que ha evolucionado y muchos de los cambios importantes que hemos tenido en la actualidad, pues, han venido impulsados desde la sociedad civil organizada. Y creo yo que también la sociedad civil organizada se va a seguir pronunciando para cuando considere que se están haciendo algunas cuestiones que no son de beneficio común. No se te hace tan bien que, la política son números, no se te hace tan bien que dentro de las elecciones, vamos a hablar de las más cercanas, que fueron las del 2000... 20, 2021. 20, 2021. ¿La mayor parte fue al extensiónismo? ¿En las intermedias? No, en las finales. En las de 2020, 2021. Bueno, hay un tema importante de analizar que es, cuando son elecciones a presidencias municipales, al gobierno del estado, presidencia de la república, hay mayor movilidad de votantes. Cuando son, a veces, para los congresos, digamos que en su mayoría es menos votación y es algo interesante, porque a veces la población en general no tiene como muy claro cuál es la función de que tengamos diputados, diputadas, senadores. Pero sí, efectivamente, tú sabes perfectamente que cuando el electorado no está del todo convencido que no hay algo que le motiva para votar por un partido, por alguna candidata a candidato, pues simplemente no salen a votar. Y hay un segmento de la población importante que son las juventudes. Las juventudes son como las más resistentes, un poco más apáticas, de que cuando hay algo que no hay algo que les mueva, pues simplemente no salen a votar. Entonces, coincido totalmente contigo, creo que en esta próxima elección del próximo año hay un indicador importante de ver, pues bueno, cómo se comportó del 18 al 2024 el tema de población que vota y el tema de las juventudes. Habíamos también comentado la vez pasada el papel de las ONGs dentro de la política partidaria. Ok. Dentro de la política partidaria, como decía yo, lo que cuenta son los números. Incluso, por ejemplo, a nivel legislativo, bueno, se subió una iniciativa, pero tengo que tener el número para que se pueda aprobar esa iniciativa. Tengo una candidatura. ¿Qué es lo que cuenta? El número de votantes que voten por X persona de mi partido. Tengo tal programa social, pero a mí lo que me importan son los números como resultado. Entonces aquí es una cuestión de mayoría contra minoría. Sí, claro. Pero dentro de las ONGs, en los partidos, ¿cómo estamos? Hay mayoría, hay minoría, ¿estamos en un empate o estamos fuera como ONGs? Ok, bueno, a ver, las ONGs, que son las organizaciones de la sociedad civil, están las que están trabajando por causas, las que son ambientalistas, culturales, de asistencia social, y están las organizaciones políticas, que tienen un tratamiento distinto. Los partidos políticos, si no es que su mayoría, tienen organizaciones al interior, que digamos que van para una causa específica. Un ejemplo de ello, por ejemplo, la Confederación de Campesinos, es una organización que forma parte de un instituto político, y así la de jóvenes, las de mujeres, las de mujeres indígenas, digamos que es las que se encargan de ese segmento de población, de atender, canalizar ciertas causas. Pero ahí es como la parte que no me queda clara tu pregunta, en el caso, por ejemplo, las ONGs en general, que son de la sociedad civil, su normativa interna no les permite que participen en política, de alguna forma. Pero sabemos que en México, y nuestro querido Veracruz, las organizaciones de la sociedad civil o las asociaciones civiles son plataformas para que alguien que aspira a un cargo de elección popular, pues desde ahí desprenda. ¿Qué hacen quienes quieren ser candidatos a presidentes municipales o diputados locales? Crean una asociación civil, se van a su comunidad o a su colonia, reparten juguetes, los conoce la gente, para que cuando venga el proceso electoral constitucional, entonces ya se inscriban, pero bueno, ya traen un camino recorrido de que ya les conocieron, ¿no? Entonces, así es como funciona desde la parte institucional de las ONGs, pero dentro de los partidos tienen sus propias organizaciones. No sé si a esa parte te referías. Sí, es decir, las ONGs tienen un límite establecido por la propia ley. Ajá, exacto. Sí. La incidencia de ellos en los partidos políticos es limitada. ¿De manera legal? De manera legal. Ajá. Pero dentro de la ideología de un partido, ¿qué tanto influye una ONG que está fuera, o sea, dentro de la sociedad civil, dentro de un partido? Muchísimas. A ver, te mencionaba la vez pasada que el electorado o la sociedad en general ha perdido confianza tanto en las instituciones como en los partidos políticos, pero en el tercer sector, que es el de la sociedad civil, no. Le da más confianza a la población en general, las asociaciones, ONGs, que es un tema de terminología, que un partido político. Un ejemplo, si tú convocas desde un partido político, a lo mejor tu asistencia es pequeña, pero si tú convocas desde la sociedad civil, es mucho más grande, porque es un tema social. Entonces, a los partidos o a los candidatos, por supuesto que les beneficia, les ayuda mucho, cuando una ONG les da ese empujoncito, ese espaldarazo. O un ejemplo, el dirigente o la dirigente de una ONG, ella sabe perfectamente que no puede participar como asociación civil en una campaña política, pero, sin embargo, la dirigente se puede hacer presente en un cierre de campaña, en una campaña, y eso, ¿qué le está dando? Credibilidad, y entonces el electorado va a decir, ¡Ah! Doña Juanita, que es la líder de tal asociación civil, está apoyando a tal candidata o candidato. Entonces, quiere decir que esa es la línea, quiere decir que ese es un candidato bueno, una candidata buena, por el trabajo y el prestigio que ya trae esa persona. Un ejemplo, Teo Cancel, que es conocidísimo, ¿ok? Si se hace presente con un candidato, con una candidata, en una campaña, y que todo el mundo sabe que tú traes un trabajo en favor de nuestra población de la diversidad sexual, no de ayer, van a decir, ¡Ah! Ok, eso quiere decir que entonces traen un buen plan de trabajo, que si llega al poder, pues sí nos va a ayudar, ¿no? Entonces, efectivamente, las ONGs impulsan, dan esa credibilidad a la candidata o candidato, porque cuando es más social, es más creíble. Esa credibilidad que puede darse dentro de un partido político, en la realidad no se ve reflejada. Y lo digo como persona de una población vulnerada, no vulnerable, sino vulnerada. Me encanta. Sí, eso se lo aprendió un maestro en un taller. Nos dice, nosotros no somos una población vulnerable, somos una población vulnerada. Es como la revolución, todos hablamos de la revolución y hablamos de caudillos y hablamos de quienes dirigen la revolución, pero no hablamos de los revolucionados, o sea, no hablamos del pueblo. Bueno, como población vulnerada, sin excluir a las demás, la población LGTB la han agarrado en muchas ocasiones, por no decir siempre, como bandera para traer votos. Y nos han quedado mal en distintos asuntos legislativos, en políticas públicas incumplidas. Ha habido reuniones, por ejemplo, con algunas instituciones, han llegado acuerdos y esos acuerdos no se cumplen. También, y estoy hablando desde mi propia experiencia, ¿qué incidencia tiene la población LGTB dentro de los partidos políticos? Me encanta esta parte, creo que esto se puso muy interesante. A ver, nosotros lo hemos vivido en carne propia, porque estamos en el día a día, pero también quienes hemos estado en la parte de partido, quienes hemos estado en la sociedad civil organizada, incluso en la función pública, efectivamente. A ver, muchos partidos, más bien dirigentes, porque no quiero decir que los partidos, sino más bien quienes dirigen a los institutos políticos, han utilizado nuestra causa, nuestro movimiento, las banderas, para decir, ah, sí, somos muy incluyentes, ¿no? Y entonces, para que quienes forman parte de nuestra gran diversidad digan, ah, bueno, pues vamos a apoyar a este candidato, a esta candidata, porque cuando llegue nos va a beneficiar en modificación, creación de leyes en el tema legislativo o desde el ejecutivo a implementar políticas públicas en diferentes temas, pero lo que hemos encontrado es lo que tú dices, o sea, que nos dan como, nos van dando como un poco de, ah, sí, ven, siéntate conmigo, tómate un café, vamos a llegar a estos acuerdos, nos tomamos la bonita foto, pero en eso se queda en una simple foto, no hay seguimiento, definitivamente tampoco ha habido el interés por parte de, pues, de las instituciones, no digo que no exista, ha habido aliadas, aliados, que nos han apoyado en ciertas cosas, porque tampoco ha sido todo negativo, efectivamente, pero en su mayoría ha sido así, como tú lo dices, nos han utilizado, y algo más triste es que nos prestemos a este tipo de situaciones, ¿no? Quienes formamos parte de la diversidad, que nos prestemos para las campañas, para ir a levantarle la mano a una candidata, a un candidato, incluso llevar las banderas, y que cuando lleguen, pues no nos cumplan, y entonces es un tema que nosotros, si traemos a un grupo de personas, pues nosotros también estamos quedando mal, y está en juego nuestra credibilidad, ¿no? Aquí me parece interesante, Gustavo, algo que tú dijiste, esto de, nos hemos prestado, nos hemos dejado, es decir, la culpa no la tiene el indio, sino que lo hace, compadre. Claro, por supuesto, porque, a ver, pero también depende del contexto, un ejemplo, yo que vengo de un municipio pequeño, hablo de compañeras, de compañeros, de compañeres, que ya saben que, en temporada de campaña, se acercan a nosotros, nos dicen, bueno, te voy a dar tal cosa, y tú mueve a tu gente, ¿no? Pero en eso se queda, y, a ver, tenemos que tener claro, son otros tiempos, hay marcos jurídicos, que nos permiten, a no solo ser espectadores, sino también ser protagonistas, de que alguien, de nuestra población, llegue a esos espacios de poder, porque la política, bien utilizada, es para generar esos cambios, pero quienes tienen que llegar, son quienes lo están viviendo, no puede ser posible, que quienes estén diseñando, y ejecutando las políticas públicas, pues sean personas, que no son de nuestra comunidad, que no saben cómo vivimos, qué es lo que nos está sucediendo, en nuestra vida diaria, entonces creo yo, que ya no debemos ser permisivos, de que no solo nos utilicen, para las campañas, o para llegar, sino que, ok, ¿quieres apoyar a mi movimiento? Ah, ok, pues dime cómo vamos a hacerle, para que alguien de nuestra comunidad, también pueda participar, para que también pueda llegar, y bajo una agenda, pues podamos trabajar, esa sería, una participación efectiva, que no nada más, nos utilicen, por un lado, o, el otro tema, que ya hay un marco legal, y como los dirigentes, son tan listos, que dicen, ah bueno, pues vamos a cumplir con la cuota, ponlo ahí nada más, para que ya no estén molestando, y la secretaría de diversidad, y ya, y cumplimos, y entonces ya los dejas tranquilos, pero no es así, o sea, no estamos pidiendo derechos especiales, estamos pidiendo algo, que ya tenemos, en, en los marcos jurídicos, y entonces, pero eso sí, también viene una parte interesante, Teo, que, bueno, tú que tienes mucho más experiencia, que yo, y además de que tú tienes más voz, en, en espacios, a ver, tenemos que ponernos de acuerdo, porque, ¿qué pasa? A veces, nuestro protagonismo, nuestras, cuestiones, personales, no nos permiten, que nos sentemos, y digamos, a ver Teo, esta es nuestra agenda, a lo mejor no coincidimos en esto, pero tenemos, algo en común, y nos tenemos que poner de acuerdo, y eso es algo que yo reconozco, de ti, y no solo lo reconozco yo, porque lo he escuchado de más personas, que tú eres una persona, que no va cobrando, pleitos ajenos, o, que no se deja llevar, por lo que escucha, en Radio Pastillo, entonces, creo que nos tenemos que poner de acuerdo, estamos a buen tiempo, ya estamos en la antesala, de las próximas elecciones, y no debemos permitir, que nos sigan utilizando. Mi moto, mi lema de guerra es, hay que seguir picando piedra, para construir puentes, eso me encantó, no construir muros, eso es lo que siempre he dicho, mi querido Leonardo, otra vez, el tiempo nos comió, te hago, una atenta invitación, muchas gracias, que en algún próximo programa, podamos platicar, qué es derecha, qué es izquierda, qué es centro, como que eso es un tema, que podría ser interesante, entonces, espero tenerte otra vez, en este espacio, muchas gracias amigo, próximamente, ya nos cambiaremos de ropa, para el próximo, claro que sí, y ya nos bañaremos, muchas gracias, por invitarme, y poder conversar, y aprender mucho, no al contrario, al contrario, gracias por tus palabras, muchísimas gracias, son de corazón, muchísimas gracias, no es de política nada más, ok, perfecto, muchísimas gracias,